Hola, esto es el menú de Yema y hoy vamos a preparar un pollo rústido que no solo está buenísimo, sino que además es muy fácil y muy rápido de preparar. ¿Preparados? Pues vamos allá. He comprado 15 muslitos de pollo. Luego, en función de la cantidad que vosotros compréis, adaptaremos la cantidad de ingredientes que vamos a añadir. Lo primero que vamos a hacer es quitarle la piel a los muslitos. Con un papel de cocina, tiramos de ella, despegándola bien de la carne por todos los lados. Y luego ya, tiramos hacia abajo con fuerza. Una vez listos, los disponemos en la cazuela y les echamos sal. Les damos la vuelta Y echamos sal del otro lado Ahora, echamos canela molida por encima, pero solo por un lado, porque si no nos quedaría demasiado fuerte Si lo preferís, podéis echar una ramita de canela Esparcimos los ajos sin quitar la piel Ahora los tomates, que los hemos partido a lunas Así, no muy delgadas Y ahora la cebolla, que la cortamos a juliana, pero también más bien gruesa Ya veis que todo se pone en crudo y eso hace que sea muy rápido de preparar este plato Rociamos con aceite, generosamente para que no se pegue Y ahora añadiremos vino de cocinar y agua La cantidad variará según la cantidad de muslitos que estemos cocinando Pero la proporción siempre será al 50% Igual cantidad de agua que de vino Lo repartimos bien Seremos generosos con el líquido Porque así nos quedará más jugoso Yo le voy a echar más porque hay muchos muslitos Pero siempre respetando la proporción Antes de cocinarlo, ya tiene una pinta espectacular Removemos un poquito la cazuela Y al fuego Primero fuerte Y luego lo bajamos un poquito Y lo tendremos 40 minutos Dándole la vuelta cada 10 minutos Es un plato que vale la pena hacer de más Al día siguiente se calienta de nuevo Y a nadie le importa repetir 10 minutitos más Y vuelta otra vez Han pasado 40 minutos Y ya lo tenemos ¡Qué bien huele! Si te ha gustado este vídeo Por favor, dale like Y suscríbete a mi canal Recuerda que tienes la lista de ingredientes En la cajita de descripción Y si quieres seguir cocinando Aquí te dejo unas sugerencias ¡Hasta la próxima!